La mánager de Rusev Lana fue entrevistada por Busted Open. En el programa dijo que Rusev estará de vuelta entre dos y cuatro meses. El exgeneral mánager de Raúl Mick Foley ya no está bajo contrato con WWE, según indica The Wrestling Observer Newsletter, nunca estuvo bajo un contrato, por lo que al acabar su rol en televisión, terminaron los cheques. El 19 de abril se someterá a una cirugía de cadera. WWE.com ha publicado una nota de prensa anunciando la liberación del contrato de Simon Gotch. La compañía no ha dado más detalles y se ha limitado a desearle lo mejor en sus futuros proyectos. Con esta salida, el equipo de Vau de Villains, formado por Gotchi, English podía desaparecer. Ante esta situación, parece que WWE tiene planes de darle a Eden English un push individual. English tenía muy buenas críticas cuando luchaba individualmente en NXT, teniendo un personaje de cantante. A pesar de ser gil, su buen trabajo hizo que los fans empezarán a apoyarle. Despedida de Shinsuke Nakamura. WWE usó un nuevo diseño para la escenografía de NXT, y un nuevo tema de entrada que podremos escuchar el 12 de abril en WWE Network. Shinsuke Nakamura fue despedido por todo el roster de NXT, incluidos Triple H y William Regal. Todo el roster apareció en el stage y aplaudió al luchador japonés. Nakamura respondió con una reverencia y se unió al staff. La edición de esta semana del programa WWE SmackDown Live registró una media de espectadores de 2.885.000, lo cual es un aumento respecto a los 2.698.000 de la semana anterior. El luchador de WWE Jeff Hardy tiene permitido volver a entrar al Reino Unido. El campeón de parejas de Raw podrá volver después de varios años. Jeff tenía la entrada prohibida desde que en 2009 se le detuviera por posesión e intento de tráfico de drogas, cargos de los cuales se declaró culpable. Al darse la sentencia en 2011, por lo que no se le permitió viajar al país hasta dentro de cinco años, siempre y cuando no tuviera otros problemas legales durante ese periodo. Los últimos rumores indican que los integrantes de New Day, Digue, Kofi Kingston y Javier Woods, serán traspasados a SmackDown en la celebración del sapudón de marcas. Con la llegada de los Hardy Boys a Raw, la directiva de WWE está convencida que es el mejor momento para realizar el cambio de marca. También se rumonea que Styles podría ser traspasado a Raw y se habló del traspaso de Roman Reigns a SmackDown para hacer el cambio por parte y parte, al parecer finalmente no se llevará a cabo. Tras su victoria en Orestlemani ante de un attacker, la idea es que Reigns siga dominando Raw. Además Shane McMahon afirmó que Styles no se irá a ningún lado y se quedará en SmackDown. En cuanto a las mujeres, se dice que Charlotte y Alexa Bliss podrían protagonizar el intercambio más sonado. Roman Reigns sufrió acosos sexuales por su entrada en medio del público. Como llevamos tiempo viendo, el luchador Roman Reigns hace tiempo que no entra entre el público. El escampeón comentó que se debe por cuestiones de seguridad. Al parecer, los fans le tocaban cuando entraba, algunos sus partes íntimas. Mucha gente me tocaba. Me tocaron el pene. Sí, fue en Europa. Y en otros sitios me tocaban el culo. Alguien me agarró ahí y me hizo pegar un salto, ¿sabes a lo que me refiero? Estoy en las escaleras, podría caerme. Era genial poder entrar en medio de los espectadores, pero a veces era terrorífico dependiendo del lugar. Llega a un punto en el que tuvieron que cancelar la entrada entre el público. Pasamos a una ronda de saludos. Un gran saludo para Nakio76, gracias por tus comentarios. Y otro gran saludo para el ingeniero Carlos J. Aguilar. Igualmente gracias por tu comentario. Bueno amigos eso fue todo, espero que les haya gustado. No se olviden darle manito arriba, comentar, y suscribirse. Adiós.